La ex ministra de justicia Marisol Perestello está con nosotros, bueno ya fue parte de la nota, ustedes la han visto ahí comentando este asunto. Marisol está aquí, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Mabel. ¿Qué hacemos con Aníbal Torres que pone en cuestión incluso las decisiones de la Junta Nacional de Justicia? No es que pongan en cuestión las decisiones, el cuestionamiento de las decisiones que eso finalmente estaría dentro de la esfera de lo que uno puede criticar es la forma, no es lo que dice, es cómo lo dice. O sea, primero le dijo corruptos, después cuestionó toda la elección pero de mala manera y finalmente cuando le piden que se refiera con respeto y con moderación a otras instituciones del Estado como la Junta Nacional de Justicia le dicen mentirosos, entonces en realidad... Delicaditos. Bueno, eso ha sido acá, pero por escrito les ha puesto que lo que dicen no se ajusta a la verdad, o sea, son unos mentirosos. Claro, el documento de respuesta que envían... Que lo da por no recibido porque no se ajusta a la verdad, es lo que responde Aníbal Torres frente al pedido formal y respetuoso del presidente de la Junta Nacional de Justicia de que se respeten los fueros y que se refiera con prudencia y con propiedad a una actuación que se ajustó a derecho, pero claro, que terminó con la elección de la fiscal de la Nación actual que es en el fondo lo que el presidente del Consejo de Ministros cuestiona. En verdad su conducta es ya caricaturesca, ¿no? De lo que uno espera de alguien que tiene que... Pero el Congreso parece que no puede o no quiere hacer nada, más allá de citarlo, es decir, sigue Aníbal Torres en el puesto que está, parece inamovible, aun cuando por ahí se sugiere que él quisiera ya alejarse del cargo... Yo creo que él quiere irse... Y llevarse una bala de plata con él. Creo que él quiere irse dejando la primera cuestión de confianza, digamos, esta primera... Recordemos que tienen dos, entonces creo que quiere llevarse esto, pero lo que no se da cuenta es que pone al Perú al límite, que es como estamos últimamente, ¿no? Yo no sé, y es una pregunta válida también, y ahora pasamos al tema de la Corte Suprema, es si este ímpetu que tiene Aníbal Torres se va a poder concretar en el marco de la visita de la OEA, es decir, ¿cómo quedaría un gobierno que, hoy por la mañana Castillo ha dicho que están dispuestos a nuevamente restablecer el diálogo y que luego presione al Congreso o que provoque, digamos, abrir ese camino para la disolución? Mira, yo creo que la presencia de la OEA, que en sí misma no va a resolver nada, es un buen espacio para discutir de las cosas, Mávila, para poner en la mesa desde arriba lo que vivimos, tenemos un Ejecutivo que permanentemente da razones y evidencia de que no tiene el menor interés ni de ser transparente, primero, y ejemplos tenemos desde Zarratea hasta las agendas ocultas, hasta las cámaras de televisión que tapan, las cámaras de videovigilancia que tapan en el Parlamento, perdón, en el Palacio, la presión contra la libertad de prensa, las expresiones contra una periodista que reflejan una conducta misógena, pero que ha sido la constante en este gobierno, y luego tienes ahora esta denuncia internacional sobre un pseudo golpe de Estado, que no es otra cosa que cuestionar hechos aislados a partir de actos de ellos, por ejemplo, las siete investigaciones de la fiscal contra el presidente Castillo y lo que representa a su gobierno en temas de corrupción inaceptable. Bien, vamos a cerrar el tema de Aníbal Torres con la decisión que ha tomado, ya anunciada, de la Municipalidad de San Isidro, tenemos el comunicado aquí, recuerden que estuvo el alcalde con nosotros, y bueno, finalmente se ha concretado, tal y como lo señalé en el comunicado de la Municipalidad, con fecha 18 de noviembre, acerca de las discriminatorias, declaraciones contra los niños del Perú, proferidas por Aníbal Torres, delito contra la humanidad, discriminación previsto, hemos interpuesto, perdón, la denuncia penal ante la Fiscalía por ese delito, contra la humanidad, discriminación previsto y penado en el artículo 33 del Código Penal contra el Premier, pero recordemos que es lo que dijo textualmente el presidente del Consejo de Ministros. ¿Cómo hubiese querido que niños de San Isidro, de Miraflores, también se unan con el resto de la patria? Ellos son buenos, a ellos también los queremos, lo que pasa es que un pequeño sector de la sociedad en estos lugares los deforman mentalmente para hacerlos creer que son superiores, pero eso es absolutamente falso. ¿Se justifica la denuncia? Pobre infeliz, de verdad, o sea, ya que no respeten ni siquiera a los niños, en un país que tiene que superar todos los problemas que existen. ¿Esto cruza entonces la libertad de opinión y se convierte en un delito? Lo que pasa es que el tipo penal va a exigir dolo, conciencia y voluntad, y este hombre de verdad yo creo que tiene una personalidad que lo lleva a estar todo el tiempo con exaductos y todo el tiempo incluso usando límites y tendrías que denunciarlo penalmente por varias otras cosas, por decirle para empezar corrupta a la Junta Nacional de Justicia. O sea, ya eso, eso es bastante grave en términos de cuestionar un proceso de elección de la fiscal de la Nación. O sea, ahí también hay una denuncia que podría darse en el marco de la protección constitucional que tiene en el seno del Congreso, pero vuelves al problema de siempre, los votos, y al problema que hay detrás. Todos sus discursos confrontan, enfrentan al Perú, ahora a los niños y niñas, los de San Isidro, los de Miraflores que estén acá. Oye, los niños no tienen los complejos, gracias a Dios, de los adultos, y lo que hay que hacer es generar en este país condiciones de igualdad, que es lo que debería estar haciendo en vez de estar hablando tonterías todo el tiempo, enfrentando al país todo el tiempo y generando una polarización que a lo único de lo que nos está llevando, Mabila, es a que haya una fuga de capital humano que no va a regresar, que haya una desaceleración de la economía, que por supuesto hay un montón de factores externos, pero el factor interno no es de calma y de tranquilidad. Quisiera regresar al tema que habíamos anunciado, que es la decisión de la Corte Suprema el día de hoy. Y aquí está, en el último párrafo, declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa del investigado José Pedro Castillo Terrones contra el auto de primera instancia de FOJAS 193 de 22 de junio de 2022, que declaró infundada la solicitud de tutela de derechos que presentó con todo lo demás que al respecto contiene. Es en la dirigencia preliminar, seguida en su contra por delitos de organización criminal, tráfico de influencias con agravante y colusión agravada en agravio del Estado. En consecuencia, confirmaron el auto en primera instancia, dispusieron se transcriba la ejecutoria y ordenaron se publique la presente resolución. Este es el documento. Benji Espinosa ha dicho, nos vamos al Tribunal Constitucional, pero ¿es un revés importante para la defensa de Castillo? Sin dudas, la defensa de Castillo entiende perfectamente que este revés se va a repetir en los siete procesos. Entonces, la conclusión es que el trabajo que ha hecho el Ministerio Público, el Ministerio Público, a través de la fiscal, pero que está respaldada por toda la institución, y esa es la imagen que la fiscal con toda claridad da cada vez que se dirige al país, todos van a tener el mismo final. Que vaya al Tribunal Constitucional, creo que nos conviene a todos, que vayan, precisamente, que activen el Tribunal Constitucional para que el propio tribunal valide lo que se está haciendo bien en el marco del sistema. O sea, ya fue el Ministerio Público, ya fue la Corte Suprema. Correcto. ¿Qué ha dicho la Corte Suprema en sencillo? ¿Le ha dado la razón a la fiscalía? Al Ministerio Público, le ha dicho a la fiscal, tú has llegado hasta donde puedes, no puedes avanzar más. Tú has llegado... ¿Qué es la investigación preliminar? Que es la investigación preliminar. No puedes acusar porque hay una protección constitucional que está en la Constitución. Pero la fiscal ha pedido al Congreso interpretar eso. Exactamente. La fiscal le ha dicho al Congreso directamente, yo no puedo avanzar más. Pero acá hay suficientes indicios que para mí demuestran que hay una organización criminal y que debería de pasar ya a la formalización de la acusación, porque estoy enfrentando... ¿Y este es un aval, de alguna manera? Esto es un aval de que la fiscal ha hecho lo correcto y que ahora está en manos del Congreso. Incluso en ese punto, en el haberle pedido al Congreso que interprete o que le diga por dónde va a continuar. Porque la fiscal le ha dicho, tengo un problema y es que tengo que interpretar si todos los compromisos internacionales que tenemos, que suponen implementar en el derecho interno, ojo, todos los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de lucha contra la corrupción, te obligan, y la OCDE también por supuesto, a incorporar en tu legislación interna medidas destinadas a ese objetivo. Y entonces una de ellas es luchar frontalmente contra la corrupción y la impunidad, que es la gran enfermedad, la corrupción y la inseguridad son síntomas de un país donde no hay justicia. Entonces lo que le ha dicho el Poder Judicial a la defensa del presidente Castillo es, a ver un momentito, el Ministerio Público ha hecho lo que podía hacer y hasta donde podía llegar y le ha dicho al Congreso, tengo un problema normativo, tengo convenios internacionales contra la corrupción, que impactan en derechos humanos, porque la corrupción impacta en el estado de bienestar. También se menciona en este documento, sí. Sí, claro que sí. Tengo un problema porque no puedo aplicar esto porque hay un impedimento constitucional que tú tienes que resolver. Y yo modificaría directamente la Constitución, directamente, haría una moción, conseguiría los votos, iría a un referéndum para validarlo y darle legitimidad a la decisión y eliminaría esta barbaridad de que la corrupción más grave que hay en un país es la corrupción en y desde el poder, Maguila, que es lo que estamos viendo ahora. El argumento de Benji Espinosa es sobre todo que el presidente no puede ser investigado, ni siquiera investigado. Ya, ese es su argumento. Ese es, y por eso pide la nulidad de todo lo actuado por la Fiscalía. Y ha dicho que va al Tribunal Constitucional e incluso si el Tribunal Constitucional, en efecto, fallara en contra, él iría a instancias internacionales. Pero está perfecto, para eso están habilitadas. ¿Cómo impacta la decisión de la Suprema el día de hoy en el contexto de la visita de la Súper positivamente? Porque la OEA se va a dar cuenta que no se trata de la fiscal a quien quieren desacreditar en lo personal, además de amedrentar, además de amenazar a ella y a su familia, además de cuestionar su elección en la Junta. Se trata del Ministerio Público que ha sido avalado por el Poder Judicial. O sea, ya son dos instituciones del sistema de justicia. Pero defendiendo el otro lado, diría, ¿y esto no le da la razón al presidente cuando él dice que se está forzando una interpretación o se quiere forzar y cambiar la Constitución para que él pueda ser acusado cuando el 117 lo prohíbe? En ningún caso. Lo que señala el 117 es que no se puede acusar, no dice investigar. Y el precedente no es con este señor, sino con Martín Vizcarra. Lo que pasa es que en ese momento nadie dijo nada porque estaba a punto de terminar su mandato. Lamentablemente esta corrupción, lamentablemente no, se detectó a tiempo y no han terminado de desfalcar el país. Pero lo que han hecho con el Puente Tarata, además del plagio, que también es otro tema absolutamente personal que fue denunciado en este canal y que fue denunciado con pruebas, con más del 50% de su tesis plagiada, con lo cual ganó él y su esposa más plata de la que de verdad merecía. Pero por ahora es una investigación. Y hay una presunción de inocencia. Yo digo, el presidente dice... La presunción de inocencia es en materia penal, pero la tesis está ahí y el segundo punto es plagiada. De acuerdo, pero el presidente se parapete en el argumento de que todos estos temas se tienen que ver al final de su mandato. Ya, eso es lo que dice. Que no se puede hacer otra cosa. Cualquier cosa que se quiera interpretar antes, ya, digamos, tiene que ver con un intento de sacarlo. Por eso es que creo que la salida tiene que ser legitimada por el país para que el señor deje de... el señor no presidente, porque la verdad es que no gobierna, lo que deberíamos de hacer todos los peruanos es unirnos en un adelanto de elecciones, por un lado, que se apruebe vía referéndum para legitimarse en la decisión ciudadana y cambiar el 117 y el 110. No puedes tener un presidente que esté vinculado o presuntamente vinculado con temas de corrupción. Ni puedes tener un presidente que haya sido sentenciado por delito doloso o delitos graves. La defensa del presidente Castillo está haciendo su trabajo y lo está haciendo con dinero de los peruanos y a costa de la serenidad y la tranquilidad del país. Pero está bien, esa es su defensa penal. Si es que va al Tribunal Constitucional nos hacen un favor, porque el Tribunal Constitucional no va a tener alternativa que validar lo que está haciendo la fiscal y podría ser un poquito más audaz y en el espacio de interpretación constitucional que tiene poder interpretar el 117 con mayor claridad, cuáles son los alcances y cuáles son los límites. Interesante. Muchísimas gracias. Y si vamos a la corte, en la corte tampoco se avala la impunidad. Muy bien. Muchísimas gracias a la ex ministra de Justicia por habernos acompañado esta noche aquí en los estudios. Muchas gracias a usted. Tenemos que ir a una pausa, pero vamos.